En el fondo es una lucha política porque ellos quieren que continúe el mismo régimen de corrupción, no voy a terminar o no voy a dejar de decirlo, lo que está en el fondo es que quieren seguir robando, porque no tienen llenadera, quieren mantener privilegios. Ellos están a favor que se escuche bien y que se escuche lejos de un sistema político muy parecido a la oligarquía, al gobierno que definía Aristóteles como el gobierno de los ricos, un gobierno en donde todos los intereses cuenten menos el interés del pueblo y que no se hagan, que no engañen, que no simulen, ese es el fondo. Quieren Kratos sin Demos, la democracia es Kratos y Demos, Demos es pueblo, Kratos es poder, es el poder del pueblo, pero ellos nada más quieren Kratos, quieren poder sin Demos, sin pueblo. Esa es la diferencia, eso es todo, son muy corruptos, muy rateros. ¿Cómo no van a ser corruptos, cómo no van a ser rateros, si los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en el país en los últimos años? Tenemos 36 años desde el 83 hasta el 2018, 36 años robando, saqueando. Convirtieron a México en el país de mayor desigualdad en el mundo, en donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Entonces, es una cúpula de poder económico y de poder político con achichincles, voceros y despistados y despistados, aspiracionistas que buscan llegar a ser fifís y desde luego los medios de información. Entonces, eso es lo que está en el fondo. Pero a ver, ¿por qué no quieren que elija el pueblo a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral? ¿Por qué los va a elegir la cúpula partidista o los partidos? ¿Por qué no los eligen los ciudadanos? ¿Que eso no es democracia? ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? Segundo, ¿por qué México va a destinar 20 mil millones de pesos cada año para elecciones? Es el país que gasta más en la organización de elecciones, habiendo tantas necesidades. ¿Por qué los consejeros del INE ganan el doble o el triple de lo que gana el presidente de la República? ¿Por qué los consejeros del INE y todos los altos funcionarios de ese organismo tienen atención médica privada? Acabo de leer que ya está por irse el presidente del INE y contrató un seguro que ya no le correspondía, porque ya tiene que dejar el cargo para tres años por cerca de 300 millones de pesos. ¿Cómo no va a convocar Fox a la marcha en contra de nosotros si está molesto, porque ya no se le dan los cinco millones de pesos mensuales de pensión? Y ya no tiene toda la protección que tenía del Estado Mayor y ya no puede recomendar a nadie. Y lo mismo el caso de Calderón y todos y Claudio X. González, pues imagina, su papá, asesor económico de Salinas. Hicieron su agosto, se quedaron con concesiones de la industria eléctrica nacional, ayudaron en el fraude electoral del 2006, gente sin autoridad moral, deshonestos y tienen todo el derecho de manifestarse. Además, ya fuera máscaras, que participen todos en la marcha y procurar no caer en ninguna provocación, que puedan llegar al Zócalo sin ningún problema. Ya hago un llamado a todos los ciudadanos y en especial a los que simpatizan y participan en el movimiento de transformación para que no haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar, que se ejerza el derecho de manifestación. Entonces, lo que nosotros padecimos, porque ellos querían, estos hipócritas, querían hasta reglamentar las marchas, prohibirlas. Entonces, no, no. Gracias. 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 Gracias.